No hay que confundir a quien fue director del FBI con quien fue presidente de los Estados Unidos. Así aprendemos un poco de historia, aunque sea de Estados Unidos. Esto va para la bancada del Partido Popular. Ni tampoco hay que confundirlo con personajes de los dibujos animados, a los que tan aficionados son, parece ser, los parlamentarios del Grupo Popular. Bien, vayamos a la cuestión tras este breve inicial intercambio con algunos diputados inquietos del Partido Popular. Presento una enmienda a la totalidad, a la Ley 17, con argumentos, como ahora podrán comprobar sus señorías, que son, en algún caso, similares a los de años anteriores, porque se vuelve a reiterar nuevamente en los mismos errores que han sido puestos de manifiesto por el Consejo Económico y Social y también por el Consejo Jurídico de la región de Murcia. Fiel a su inveterada y no por ello menos reprobable costumbre, el Consejo de Gobierno vuelve a traer a esta Cámara la ley de acompañamiento de los presupuestos generales para el año 2014. Fiel a su criterio y al del Consejo Económico y Social, así como al de los agentes económicos y sociales, este Grupo Parlamentario, Izquierda Unida Verdes, vuelve a rechazar y a interesar la inmediata devolución al Consejo de Gobierno de dicho proyecto de ley, que lejos de ceñirse a materias tributarias de anual revisión, vuelve a modificar, sin el necesario debate sosegado, tanto institucional y parlamentario como social, varias leyes aprobadas por esta Cámara. Una vez más, la chapuza, la improvisación legislativa, el desorden, la opacidad y la falta de transparencia institucional y social toman cuerpo en este proyecto de ley ante la indignación y el estupor de los agentes económicos y sociales que se ven privados de participar en un debate bien hecho. Del propio Consejo Económico y Social, que se queja de la premura de tiempo para poder hacer un dictamen meditado y de este Grupo Parlamentario, que contempla, una vez más, la falta de respeto del Gobierno de la región de Murcia hacia esta Cámara, a la que, haciendo uso de la mayoría absoluta de que goza el Grupo Parlamentario que lo respalda, quiere convertir en un mero trámite burocrático y administrativo, ignorando el papel de máximo representante de la soberanía popular de esta región, en cuanto único órgano elegido de forma libre y directa por los ciudadanos y ciudadanas a los que también intenta marginar del proceso de conformación de la voluntad política. Es decir, una ley en la que se modifican múltiples leyes de distinta categoría sin que se lleve a cabo el proceso necesario de modificación parlamentaria. El proyecto de ley de acompañamiento que nos somete a consideración el Consejo de Gobierno, además de las taras ya señaladas, provoca una marginación de los agentes sociales de esta región en el debate de modificaciones sustanciales de textos legislativos que deberían de ser de consideración específica cada uno de ellos. Y, como aceptadamente señala en su dictamen el Consejo Económico y Social, propicia la dispersión legislativa, la inseguridad jurídica y la dificultad adicional para los profesionales del derecho, para quienes tienen que aplicar las normas, así como para el conjunto de los ciudadanos que deben cumplirla. Además, este texto que se nos trae, que debatimos hoy en su enmienda a la totalidad, es un monumento a la incompetencia, a la desidia y a la improvisación legislativa del Gobierno regional que viene a modificar decretos legislativos recientes e incluso una ley, una ley que recientemente hemos debatido en la región de Murcia, la ley de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas. No tiene ni seis meses de vigencia la ley que recientemente hemos debatido aquí y, sin embargo, se trae aquí ya una modificación de la misma ley que ha sido recientemente debatida. Hemos de felicitar al Gobierno regional que demuestra una vez más el talante reflexivo y meditado para confeccionar las normas que han de regirnos. Debatimos, aprobamos y ahora se modifica aquello que en tan solo seis meses recientemente se ha aprobado por esta Cámara. En cuanto al contenido del proyecto de ley, pues no es menos reprobable que su forma y, por tanto, en cuanto al contenido, las siguientes objeciones. Algunas de ellas ya las hemos realizado en otro contexto. Por lo pronto, se vuelve a perder la oportunidad para realizar una política ambiciosa de desgrabación de las adquisiciones de primera vivienda, de primera residencia, a los jóvenes menores de 35 años, al poner el límite máximo en 300 euros. No discriminar en función de las rentas y, además, renuncia a la desgrabación de viviendas de alquiler tan necesarias para un segmento tan importante de jóvenes de la región de Murcia. Renuncia también a establecer figuras impositivas sobre los tramos de mayor renta, sobre las grandes fortunas existentes en la región, las entidades financieras, cuando menos una aclaración o clarificación en el sentido de qué piensa hacer el Gobierno, más allá de aceptar lo que pueda venir del propio Gobierno de la Nación. Sobre el particular me he referido esta mañana, pero sería conveniente que en la propia ley de acompañamiento, cuanto menos se contemplase la opción o la posibilidad, espero que así sea aceptada la enmienda de Izquierda Unida Verdes, en el sentido de que se contemple, en su caso, la asunción por parte de la comunidad autónoma de ese tributo si, efectivamente, tiene características autonómicas, se puede asumir como un impuesto autonómico, o la renuncia expresa a desarrollar el impuesto sobre las grandes superficies comerciales. Pues es bien sabido que su política consiste en que financien el presupuesto las rentas del trabajo, para que así puedan beneficiarse y conservar su privilegio las rentas del capital, particularmente en lo que se refiere a la fiscalidad estatal. Pero lo que sí que está claro es que se ha producido una descompensación y una mayor aportación de las rentas del trabajo en nuestro país, frente a las rentas del capital, que cada vez aportan menos, pese a que se incrementa el volumen de los beneficios, particularmente, de las grandes empresas. Vuelve a elevar a las familias el canon de saneamiento. Y se utiliza aquí un argumento que es un argumento, no es un argumento perverso, es un argumento falaz, el argumento de que, en fin, la cuantía es pequeña. Claro, el año pasado también la cuantía era pequeña, el año anterior también era pequeña, cada año es pequeña, pero la suma de múltiples cuantías en las que se sube tanto el fijo como el variable en metros cúbicos, si a eso le añadimos recortes salariales, si a eso le añadimos la subida de la luz, si a ello le añadimos la subida de la basura, si a ello le añadimos la subida de la telefonía móvil, si a ello le añadimos la subida del IVA en múltiples productos, etcétera, etcétera. Claro, visto de forma particularizada, puede aparentemente no ser mucho, pero en verdad supone una contribución más a una suma de subidas fiscales a las rentas del trabajo junto con recortes salariales. Pero, al margen de todo ello, hay un argumento de fondo fundamental, y es que el canon de saneamiento ha de servir única y exclusivamente para garantizar los gastos de explotación y de mantenimiento de la depuración de aguas residuales en la región de Murcia. Y no para otra cosa, no ha de tener una finalidad recaudatoria. En consecuencia, ha de estar suficientemente justificado y, sin embargo, en este caso no lo está. Por tanto, se esconde claramente una finalidad recaudatoria que va más allá de los gastos meramente de explotación y de mantenimiento. Y, sobre todo, si tenemos en cuenta que lo que se presupuesta para la depuración de aguas residuales es menor para 2014 que para 2013. No tiene justificación, y así lo pone de manifiesto también el propio Consejo Económico y Social. No contento con haber metido de nuevo la mano en el bolsillo de los empleados públicos con la reducción de las pagas extraordinarias de diciembre de 2013 y la próxima del año 2014, vuelve a introducir en el texto modificaciones de la Ley de Función Pública para penalizar determinadas ausencias justificadas que no tienen que ver con procesos de incapacidad temporal. Establece varias formas de movilidad y unifica las escuelas de formación existentes en una. recortando los recursos destinados al efecto. Y todo ello lo hace sin un proceso de debate y negociación con los representantes de los empleados públicos y, en particular, con los sindicatos a los que, de facto, ha proscrito e ilegalizado como ocurrieran tiempos pasados y no precisamente mejores. Vuelven a elevarse injustificadamente tasas como las de ordenación del transporte terrestre, evidenciando que son los tributos indirectos los que paga todo el mundo, por igual, independientemente de su capacidad económica, de su nivel de renta, los que utiliza el Consejo de Gobierno para hacer caja o, cuando menos, para intentar hacer caja, repartiendo así injusta y solidariamente las cargas presupuestarias. Por todo ello, creemos que se debe de devolver al Consejo de Gobierno para que cada una de las normas que modifica se tramite en un debate específico en las que podamos, de forma sosegada, intervenir los agentes económicos y sociales, así como esta Cámara, y no lo que se pretende, en definitiva, un trágala y, en consecuencia, que podamos examinar y enriquecer tales modificaciones y que permita un aumento de los ingresos por fiscalidad directa. Recientemente tuvimos aquí un debate sobre una propuesta de ley en torno a una nueva figura tributaria, que, bueno, que de haberse desarrollado, aprobado su trámite parlamentario, pues hubiésemos podido profundizar en dicho debate. Eso es, en definitiva, lo que hace falta, lo que es necesario y para eso el Parlamento y el propio Gobierno dispone de un año, tiempo más que suficiente como para modificar todo lo que hace referencia a las normas de índole laboral en la propia Administración pública como aquellas que son de índole tributaria. Eso, sin embargo, no se hace. En función de las urgencias que el Gobierno pueda tener, se parchea porque esta es la ley de los parches, la ley del parcheamiento con el fin de intentar realizar los ajustes necesarios y, en definitiva, garantizar que se pueda cumplir un presupuesto que, en modo alguno, señorías, se va a cumplir y que tendrá que ser próximamente modificado porque, en sus previsiones, el Gobierno va nuevamente a fracasar. Por ese motivo, presentamos la enmienda a la totalidad con el fin de que se prevea, en definitiva, otras opciones, otras posibilidades que creemos que se pueden perfectamente tener en cuenta con el fin de garantizar más ingresos de una forma mucho más justa y más distributiva y, en definitiva, garantizar que la comunidad autónoma, en el escaso margen de maniobra que tiene, pero lo tiene, pueda ingresar más y pueda, en consecuencia, incrementar su capacidad de gasto y para afrontar, fundamentalmente, los principales problemas que tiene la región de Murcia, el problema del empleo, problemas de exclusión social, de pobreza, todos los problemas que tienen que ver con la dependencia, todos los problemas que tienen que ver con la corrección de las desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación, la sanidad, etc. Todo eso, en parte, no se puede solucionar, evidentemente, pero sí, en parte, se puede paliar con unas normas tributarias mejores, más progresivas que las que se nos plantean aquí. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. El turno general intervendrá el Grupo Popular, su portado, el señor Víctor Martínez. Buenas tardes.